Me trasladaron acá en comisión porque pertenecemos a la Ulay Moreno, esta es delegación, oficina. Como yo tengo un cargo alto en el sentido de categoría y conocimiento y terciario, me puso como segunda de él. Trajo después, tardé cuatro meses que me hizo firmar porque él no venía nunca, que es normal que un jefe político no venga, pero tenga su reemplazante según la ley. Y puso a la mujer, que no es normal porque no es ético dentro de las funciones del funcionario público. La señora empezó a mandar, bueno, me callé la boca, me quedé con las tres cosas que yo hago, que es estadística y caja chica. Estando enferma con largo tratamiento me hacía bajar todos los fines, digamos, de mes para cerrar la estadística y para cerrar lo de caja chica. Nunca me lo reconoció, de darme un franco por lo menos. Bueno, ahora, él aduce que ayer, que los otros días, cuando hicimos la votación, era un fraude la votación. Entonces, habló con el señor Poli y dijo que ya venía. Tardaba 25 minutos. Yo puse el sello de él como de costumbre, porque llevo la parte administrativa. Entonces, la señora los llama por radio y firma. La señora. La firma no es de él. Entonces, me aduce a mí en la cara que yo había puesto el sello y había firmado. Entonces, le dije, por favor, tenés claro. ¿Tienes firmado algo falso? Entonces, ¿qué hice? Me dijo a la media hora que me vaya a Moreno, sin mediar inconvenientes, sin mediar nada. Ni siquiera locuras o, decir, intropelios ni nada. Entonces, este señor, yo me fui a Moreno para tranquilizarme un poco, porque soy una mujer de 64 años con 39 años de servicio. Pasé por toda la, no la ciudad, por todo el ANSES. Entonces, me necesita para eso. Pero bueno, este señor dice que hace rato mandó los mails. Yo quisiera saber dónde están los mails que mandó para mandarme a Moreno. Porque acá hay poco espacio, me dijo. ¿Cómo lo sentís como una represalia? No, en realidad, el señor hizo dos cosas. Entonces, dividió la oficina en dos, entre los conflictivos y los obsecuentes. En toda relación hay conflicto, y el conflicto se termina cuando alguien pide perdón. Entonces, si yo tuve un problema con una compañera, y ahora soy amiga de la compañera, él le molesta, porque es una delegada, y no la quiere recibir. Eso es uno. Después puso a una compañera, que tiene dos años de antigüedad, como encargada a dedo. Cuando tenemos un delegado de UPCN que tiene categoría 20. Entonces, si le dieron la categoría 20, que trabaje por la categoría 20. Como yo trabajé por la 18. O sea, que dieron la 18, tengo que trabajar por la 18. No pasa otra cosa. Pasarla bien. Hubo mucha discriminación. La gente tiene miedo. Tiene miedo porque se queda como paralizada. Pero cuando uno está abasachado, que llama a la regional, antes de llamar a Moreno, que dependen de Moreno, llama a la regional y baja a ser el jefe regional, a mí nadie me notificó por escrito.